Están estudiando la iniciativa que busca eliminar la reescripción de los colegios privados. Es un tema que se ha abordado de manera permanente en los últimos años y de hecho está clarísimo que es injusto cobrarle una reescripción a un niño que ya pagó una inscripción en un colegio privado. De manera que esto quizás para muchos pueda verse como una afectación al sector privado de la educación. Sin embargo, yo creo que también el sector privado necesita regulación, tanto como el sector, o sea, el Ministerio de Educación, la MESIC y todas las instituciones encargadas de regular y controlar de alguna manera la educación de un país, de este país, debe enfocarse en el sector privado de la educación. Lo digo porque yo fui maestro, fui docente de varias asignaturas, literatura, filosofía, entre otras, en el sector privado. Y hay muchas cosas en la práctica que se hacen, que no van de acuerdo con la ley. Entonces, ojalá que esta propuesta al fin pueda llevarse a cabo y de que los padres dominicanos puedan aliviarse un poco con esta carga. Señores, ustedes no saben lo que significa para una familia, los padres clase media, que tienen que anualmente, cuando inicia la temporada del año escolar, hacer gastos increíbles para poder enviar a sus hijos a estudiar con las herramientas suficientes. Entonces, ojalá que por fin esta medida pueda ser aprobada. No solo eso, que cuando le hablan a un padre, cuando le hablan, por ejemplo, a muchos abuelos que hoy por hoy son los que tienen también la tutela de los muchachos, pues cuando le hablan a, especialmente a los padres, de que llega el nuevo año escolar y que nos damos cuenta de que un niño, un adolescente, que estudie en un colegio, que estudie en un centro educativo, y de repente, pues llegue el momento de la reinscripción. ¿Qué sucede con la reinscripción? Que hay que pagarla nueva vez. Pero si ese jovencito, si ese adolescente, si ese niño estudia allí, entonces automáticamente debe de quedar reinscrito. Debe de quedar reinscrito y no tener que agotar el proceso de pago, incluso, y de a ver si hay cupo, porque se supone que estudia allí, que ya usted tiene allí un año completo, todos los datos. Esa reinscripción que no debe de cobrarse. No debe de cobrarse. Porque ya con el tema de pago de uniformes, libros, zapatos, bueno, por suerte ahora vi que le están dando una estable a algunos estudiantes. Sí, pero eso es en el sector público. Ya eso es en el sector público. Pero estamos hablando justamente de los padres tienen que asumir todo, tienen que asumir todos los gastos. Pero no solo eso, también el aumento, el incremento del costo en la mensualidad, señores. Como está la situación en la República Dominicana de manera, pues, en el suelo en lo económico. Porque todo sube, todo sube, pero no suben los sueldos. Qué lamentable. Bueno, entonces, en conclusión, esta es la información. La información que la Cámara de Diputados escuchó y se reunió este lunes con representantes del Ministerio de Educación, donde están abordando la modificación de los artículos 6 y 7 de la Ley 86-00, que aborda el tema de las tarifas que cobran los colegios privados. Hay el propulsor de esta iniciativa, es el diputado Leonardo Aguilera, pero también hay otros diputados, por ejemplo, en el caso de Aníbal Díaz, que también ha propuesto algo similar sobre el cobro de la reinscripción en los colegios privados. Así que nada, vamos a pasar a otra información. ¡Gracias!